Esta mañana presentamos una nueva iniciativa fruto de la colaboración público-privada entre el Ayuntamiento de Cartagena y aquellos empresarios hosteleros de Cartagena, en concreto aquellos que regentan espacios, lugares donde se pueda albergar música en directo, música en vivo. Esta iniciativa responde a varios objetivos, en primer lugar crear una programación cultural en aquellos espacios que tienen las características y condiciones para poder albergar la música en directo. En segundo lugar crear esa programación cultural alternativa a la que venimos desarrollando en la Concejalía de Cultura en estos últimos años, que sirva esta programación cultural para ayudar a los empresarios a dinamizar sus espacios y por último que sirva esta programación cultural para apoyar al tejido artístico, a los artistas locales para poder apoyarles y que tengan más espacios para poder desarrollar sus proyectos e iniciativas culturales. En primer mes tendremos a Río Viré, tendremos a Luis Llort, tenemos a Dios Noviembre, tenemos varios músicos, la banda de Irrever, que queremos que participen aquí y que tengan su lugar. El primer ciclo será el Mister With, después también una nueva sala que se llama Leyendas, también queremos incluirla y pues nada, simplemente que la gente de aquí de Cartagena tenga estos dos sitios para que este proyecto, Cántame Cartagena, tenga un sitio físico donde puede realizarse. Hay aquí los dos factores, tres factores incluso, se puede decir, la música propia, que tengan su oportunidad, la hostelería, que tenga también su aliciente y su beneficio y la gente joven también, que al final queremos salir, queremos tener algo que hacer y pues este proyecto y este programa va a ser perfecto para los tres. Todos los artistas hemos aprovechado para, en casa, durante la pandemia, crear nuevos trabajos que ahora precisamente que se abre un poco la veda, queremos sacar a relucir. Por eso es la importancia de que se creen estos nuevos itinerarios para poder ofrecer a la gente todo este trabajo. Invitar a todos los ciudadanos, a todos los vecinos de Cartagena para acudir a este tipo de eventos y ayudarnos un poco a las bandas, a emerger, que aprovechen para conocer a los que aún no han conocido.